Multidisciplinarias, adoradas, la saluda su amiga, la Tigresa del Oriente, Nesina Panivina, como cada miércoles, recomendándoles una joya literaria del Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de un escritor franco-algerino, Asus Begach. Me dirán, ¿por qué dijo algerino? ¿Por qué dice Algeria y no Argelia? Bueno, Argelia se deriva de Algeria, que viene de Algerie y del árabe Al-Jazeer. Este país, Argelia, en el norte de África, que fue colonizado por Francia. A causa de esta colonización, muchos algerinos emigraron a Francia. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, de Asus Begach. Hoy trataremos temas controversiales hoy en día, la inmigración de árabes en Francia, uno de ellos que estamos viendo en todos los noticieros, y la discriminación. Hoy vamos a hablar mucho sobre eso, pero sobre todo vamos a hablar de algo más bonito. Todo el panorama es negro. Vamos a hablar sobre la creación de un intelectual. Esta es una novela autobiográfica de Asus Begach. Todos sabemos que Asus Begach llegó a ser un gran intelectual en Francia. Muchísimos libros de este autor podemos encontrar dentro de esta misma editorial, puntos. Pero hoy vamos a hablar de Leugón de Chaaba. Leugón de Chaaba se puede traducir como el chamaquito de las barracas, el niño de las favelas. En algunos países donde este tipo de viviendas está junto a las vías de tren, podemos decir el escuincle de la vía. ¿Cómo se forma este gran escritor? Es un libro súper interesante. Él viene de una familia de inmigrantes. Viven en unas barracas que construyó su papá. Su papá fue el primero que llega a este lugar. Y él empieza a traer que a su hermano, luego llegan los vecinos, todos vienen del mismo pueblito, que se llama Elurisia en Algeria. Y me dirán, ¿por qué dice Algeria y no Argelia? Bueno, Argelia se deriva de Algeria. Los franceses lo conquistaron, le llamaron Algerie, porque no pueden pronunciar Algezair, que es el verdadero nombre del país. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esta comunidad? Su papá, de sus Begaj, es el que forma esta comunidad. Pero la forma de una manera muy pobre. Son viviendas improvisadas, solo hay una bomba de agua en medio de estas viviendas. No lleva corriente, no hay electricidad, no hay baño, solo hay unas letrinas que están afuera. De hecho, hay una anécdota muy chistosa que cuenta en este libro. Que no iba al baño en la noche porque su hermano le dijo que los diablillos si andaban por ahí, ya le daban mucho miedo. Entonces, no se podía aguantar. Sale al baño en la noche, se encierra, de repente oye que alguien viene y dice, son los diablitos, no debe haber venido, ¿verdad? Llega uno, abre la puerta porque no puso ahí el seguro y le echa una cubeta de orines porque ahí vaciaban las cubetas de orines y le cae todo en la cabeza. Es un hecho de la vida real. Bueno, ya sabes, él sale espaventado, apresurado, espantado a su casa porque pensó que eran los diablos y, bueno, apestando orines, ¿no? Tiene una forma de contar su infancia muy divertida. También nos habla de cómo encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Tiene un gran afecto y se nota en la forma en la que escribe de estos dos maestros. El señor Graham, que es su maestro en la primaria, se sienta hasta atrás con todos los argelinos que viven en su vecindario, todos se van juntos a la escuela, pero él quiere mejorar, ¿no? Todos los argelinos que van en su grupo son los peores alumnos porque llegan a su casa, no hay espacio para estudiar, hay mucho ruido, sus papás no hablan francés, no les pueden ayudar con las tareas ni nada. Él quiere mejorar y él es un niño muy inteligente. Entonces el maestro lo empieza a empujar para que lo logren y lo empieza sobre todo a motivar para que él escriba sus composiciones. Esto es lo que él reconoce en este maestro. Se ve en la forma en que lo escribe, que él lo empujó casi casi a ser escritor, ¿no? Porque lo motivaba demasiado a hacer sus composiciones, lo premiaba y esto lo hizo sentir muy orgulloso de sí mismo y de que era capaz. ¿Qué pasa en esta dinámica de los barrios, no? De las favelas. Bueno, pues hay muchas disputas por causa del agua, solo hay una bomba en el centro, como les conté antes, ¿no? Se agarran todos a trancasos para que les toque agua. Y bueno, hay un carnicero que es de hecho el tío de Azuz. Esta carnicería es ilegal. Entonces la policía llega, les pone una multa y el papá de Azuz está súper enojado porque ellos vivían de forma clandestina y ahora hasta salen en el periódico, ¿no? Entonces sabe que esto va a terminar. Su hermano, como tienen un pleito, él se tiene que salir de estas barracas y empieza a vivir en la ciudad. Y él se empieza a jalar a todos porque están viviendo como animales. Pueden vivir en la ciudad, pueden tener electricidad, agua corriente. Incluso llega a convencer al papá de Azuz, que era un hueso duro de roer, ¿no? Es un personaje muy cómico porque, bueno, no entiende francés. Entonces los niños se lo hacen como quieren, pero él se da cuenta. Entonces pone sus buenos sopapos. Cuentra su infancia de una forma nostálgica, divertida, tipo Cinema Paradiso, tipo La Vida es Bella, ¿no? Tipo Eva Aria, Malena, ¿no? Todas estas historias de niños que sí crecen en la pobreza, hay muchas carencias, pero un niño siempre ha velado positivo, ¿no? Todos estos niños llegan a ser grandes personas, así como Azuz Bejak. Bueno, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Por qué estamos tan atentos a lo que sucede con los inmigrantes árabes en Francia? Ustedes ya saben lo que pasó con Charlie Hebdo, los dibujitos de que hicieron el profeta Mohamed. La comunidad musulmana no lo tomó muy bien. Este problema ya se había disipado y de repente viene otra vez en una clase de libertad de expresión, ¿no? Unos ven un punto de vista, la libertad de expresión se tiene que defender, los otros ven, nos están ofendiendo, ofendiendo nuestra religión, nuestras creencias. Este problema ninguno ha cedido, sin embargo se está disipando gracias a la segunda ola de COVID que los tiene a todos encerrados y está ayudando un poquito a que se calmen los ánimos, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un diálogo entre estas dos partes? Porque muchos de los inmigrantes, la mayoría de los inmigrantes en Francia son musulmanes. No puede el gobierno solo gobernar para una parte de la población. Nosotros, además de que se sientan ofendidos por su religión, es más por el racismo que están viviendo. Es más que nada ese coraje del racismo que están sacando en este momento y era la excusa perfecta. Bueno, obviamente la religión, cuando tú eres en un país laico, tienes que respetarlas todas, ¿no? ¿Cuándo es que se acaba tu derecho a la libertad de expresión? ¿Es que hay un punto límite cuando ya estás dañando a otros, cuando ya te estás metiendo en las creencias de otros? Si los otros también tienen derecho a la libertad de religión, ¿cuál es el límite entre estas dos? Eso se los dejo a su criterio. Mientras tanto, yo me voy deseándoles que lean este libro, Le Gond du Chabat, la creación de un gran escritor que nace, crece en los barrios más pobres de Francia y llega a ser un gran intelectual. Una novela nostálgica llena de problemas sociopolíticos de encontrarnos a nosotros mismos. Me encanta una anécdota que es muy dura. Su mamá va a buscarlo a la escuela con su hijab, ella vestida de algerina. Él se siente tan incómodo que se sale por otro lado para no tener que irse con su mamá y que todos sus compañeros lo vean. Vean hasta qué grado este tipo de intimidación. Hasta los inmigrantes puede llegar a que lleguemos a negarnos a nosotros mismos. Pero también recuerden, todos hemos tenido esos momentos en el que ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? No quiero hacer eso, entonces lo empiezo a negar. Todos crecimos de esta forma, ¿no? Tenemos que encontrarnos de una forma u otra, ¿no? En la adolescencia cuando no podemos tolerar muchas cosas que nuestros padres hacen. De grandes podemos observar que lo mejor que nos puede pasar es parecernos a ellos, ¿no? Pero ustedes también, para que se encuentren a sí mismas, no olviden Le Gonde Chaaba, una novela que realmente les llegará al corazón. Nos vemos el próximo miércoles.